Muy buenos días chicos, vamos a iniciar ya la última clase. Vamos a resolver eh todos los problemas que vamos que vamos a resolver hoy día eh son los problemas de examen de admisión del agraria. Así que recuerden que el el nivel no varía mucho eh los temas digamos son los mismos los temas que vienen generalmente son áreas por ahí eh segmentos, triángulos, son los más frecuentes en examen de admisión. Vamos a revisar algunos de los problemas. Vamos con el problema número uno. El libro, los problemas que vas a resolver son del libro uno de admisión. Así que si tienen el libro a la mano pueden ir resolviendo. Vamos por acá. A ver. Dice por acá, ¿No? Problema número uno. Se consideran los puntos consecutivos A, B, C, D, y E. Tenemos puntos consecutivos. A, B, C, D, y E. Son puntos consecutivos. Eso significa que están dentro de una línea recta, ¿No? Muy bien. Ubicados en una línea recta, ¿No? Y por acá me dan una proporción. A, B, entre cuatro es igual al segmento B, C, entre tres, es igual al segmento D, E, entre dos, es igual a C, D. O sea, todo eso lo vamos a igualar a una constante, ¿No? Por lo tanto, al igualar a una constante, yo voy a saber que A, B vale como cuatro. B, C vale como tres, porque pasa a multiplicar, mira. O sea, tres pasa a multiplicar. B, C vale como tres. D, E valdrá, C, D, E valdrá como dos. Y C, D valdrá como uno, como el cano. Y luego me dicen acá que el todo el segmento A, E, o sea, toda esta longitud que está por acá, mide ciento quince. Mide ciento quince. Entonces, por lo tanto, como todo eso mide ciento quince, me piden calcular el valor de ese D. Por acá, cuatro K, más tres K, más K, más dos K, todo es igual a ciento quince. Siete, ocho, diez K, no. Diez K es igual a ciento quince. ¿Cuánto vale K? Once coma cinco, ¿No? Once coma cinco. Justamente, justamente te están pidiendo el valor de CD, ¿No? CD es el valor de K, ¿No? Que sería once coma cinco. Esa vendría a ser la respuesta. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Bueno. Todo, parece que todo claro. Si hay alguna duda, pregunta, dígame, no hay problema, yo les ayudo con, a resolver sus dudas. Vamos. Luego tenemos acá lo siguiente, del gráfico, tengo un gráfico, es un rectángulo, ¿No? Se puede observar un rectángulo, vamos a ampliarlo para poder analizarlo mucho mejor. Tengo un rectángulo. No me lo dicen, pero ya por, como está la forma, y también en un rectángulo, los ángulos son rectos, entonces sí, es un rectángulo. Entonces acá lo que debo recordar son los ángulos, sobre todo, ¿No? Por ejemplo, este ángulo de acá, ¿Cuánto debe ser? Si el de acá es noventa, acá tengo treinta, el de acá debe ser sesenta, porque todo suma noventa, ¿No? Si este lado cd tiene un valor de x, ab, también debe tener un valor de x. Si aquí sesenta, acá es noventa, acá debe ser treinta, porque tú sabes que en un triángulo rectángulo, los ángulos que son diferentes de noventa, suman noventa. Sesenta, ¿Cuánto le falta para llegar a noventa? Le falta llegar treinta. Y solamente acá lo resuelves, ¿No? Por ejemplo, por acá, tú sabes que te, que el triángulo de sesenta y treinta tiene lados que son conocidos, y los, y esos lados, ¿No? Tienen una relación entre sí, ¿No? Cuando yo tengo un triángulo de sesenta grados y treinta grados. Entonces, por acá, a treinta se lo pone como k, a noventa será como dos k, y a sesenta será como k raíz de tres. En este caso, a sesenta es como siete. Entonces, por acá será, será como siete será igual a k raíz de tres, ¿Correcto? Porque a sesenta se lo pone k raíz de tres. Entonces, acá sesenta se lo pone k raíz de tres. Y a treinta se lo pone, se lo pone k, entonces, x es igual a k. Y por acá solamente tendría que despejar el valor de k, ¿No? K es igual a siete entre raíz de tres. Pero como la raíz no puede estar abajo, multiplicamos por raíz de tres, y arriba también multiplico por raíz de tres. Listo. Y me queda acá que k vale siete por raíz de tres entre tres. Ahora, entonces, x va a ser igual a siete raíz de tres entre tres. ¿Por qué? Porque x es igual a k, ¿No? x es igual a k. Y esa vendría a ser tu respuesta. ¿Correcto? Entonces, te debemos recordar, ¿No? Esto sí es fundamental para nosotros saber, ¿No? La relación de lados. Si yo no sé la relación de lados va a ser muy difícil que, ¿No? De muchos, de los triángulos, que me salve el problema, ¿No? No solamente debes saber el, del triángulo de cinta y treinta, también debes saber de cincuenta y tres, de cuarenta y cinco, de cincuenta y tres medios, de treinta y siete medios, ¿No? Porque vienen al examen de admisión, ¿No? Son conocidos, son clásicos. Debemos, debemos estar preparados para todo. Muy bien. Ahora, por acá tenemos, me piden calcular el volumen, ¿No? El volumen de un tetraedro. Un tetraedro regular. El tetraedro regular, por ejemplo, ¿No? Y es una figura también, este, un polígono regular, un poliedro regular, perdón. Entonces, esa figura debemos conocerla porque en el examen de admisión, sobre todo, tienden a preguntar, ¿No? Problemas relacionados a figuras regulares, como el hexágono regular, como el triángulo, eh, triángulo en este caso, equilátero, el cuadrado, y por ahí no. Son las figuras regulares, el cubo también, ¿No? Es una figura regular, ¿No? O un poliedro regular. Son figuras que vienen en examen de admisión. Vamos por acá. Y para eso vamos a dibujar primero, vamos a dibujar. Y listo, más o menos así es un tetraedro regular. Vamos a acomodarlo mucho mejor. Para que se pueda entenderla desde la perspectiva del dibujo también, ayuda mucho el dibujo. En geometría, el dibujo es importante. Un buen dibujo te va a acercar, digamos, a la solución. Si es un dibujo, digamos, feíto, un dibujo que no corresponde proporcionalmente al enunciado, entonces, te puede salir, pero puedes que te confunda también. Un buen dibujo a veces ayuda bastante. Calcule el volumen de un tetraedro regular si el segmento que une los puntos medios de dos aristas laterales mide dos raíz de tres. Bueno, las de abajo son las aristas básicas, ¿No? Me dice que si el segmento que une los puntos medios de dos aristas laterales. Acá ubico el punto medio de una arista lateral, ubico su punto medio. Y de la otra, también ubicaría su punto medio. Me dice que la unión de estos puntos medios mide dos raíz de tres. ¿Correcto? Ahora, recuerda, recuerda, recuerda lo importante. En un tetraedro regular Recuerda, en un tetraedro regular se sabe que las aristas todas las aristas básicas como laterales miden igual. ¿Correcto? Muy bien. Esta arista mide igual que esta arista, todas miden igual. Ahora, con respecto a la cara que está por acá, donde he ubicado, donde he trazado la unión de estos puntos medios. Si observas acá, se está cumpliendo el teorema de la base media. ¿Sí o no? El teorema de la base media. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente, ¿no? Porque has tomado dos puntos medios de dos lados, ¿no? En un triángulo, ¿no? Entonces, esta es la base media. Si esta es la base media, el de abajo es la base, ¿no? ¿Qué sería el doble, no? Cuatro raíz de tres. Entonces, mi arista mide igual a cuatro raíz de tres. Si el de acá vale cuatro raíz de tres, todos valdrán cuatro raíz de tres. Ahora, hay que recordar la fórmula del volumen del tetraedro regular, ¿no? La fórmula de cómo calcular el volumen de un tetraedro regular es la siguiente. El volumen se calcula como la arista elevado al cubo por la raíz de dos entre dos. De esa forma, yo voy a calcular mi volumen. Por lo tanto, está algo así. Tendría que reemplazar el valor de mi arista, ¿no? Entonces, sería cuatro raíz de tres al cubo por raíz de dos todo esto dividido entre dos. ¿Cuánto vale tu volumen? Para este caso sería así, ¿no? Sería cuatro al cubo cuatro al cubo es cuatro por cuatro por cuatro. Lo pongo así para poder simplificar, ¿ya? Y raíz de tres al cubo es tres por raíz de tres. ¿Correcto? Por raíz de dos entre dos. ¿Correcto? ¿Ya? Lo único que he hecho es desarrollar esta expresión. Cuatro al cubo es cuatro por cuatro por cuatro. Y raíz de tres es tres raíz de tres. Bueno, acá tengo cuarta. Cuarta tres. Cuarta uno. Tercia uno. Tercia uno. En conclusión, mi volumen me queda como cuatro por cuatro, que sería dieciséis. Y acá, raíz de tres por raíz de dos es raíz de seis, ¿no? Porque los adentro se multiplican. Y ese vendría a ser mi volumen. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro, chicos? Me imagino que sí. Perfecto. Sigamos, sigamos. Listo. A ver. En la figura tenemos acá lo siguiente, ¿no? AB es igual a BC. Ambos miden dieciséis, ¿no? Este segmento mide dieciséis y este segmento mide dieciséis. AC mide veinte. Me dicen que AM es igual a MB. Ah, ok. AM es igual a MB. Como todo mide dieciséis, acá será ocho, ocho, ¿no? Porque ambos miden igual. Lo mismo para el otro lado, ¿no? BN es igual a NC. Como todo mide dieciséis, ocho, ocho. Me piden calcular el área de la región sombreada. El área de la región sombreada, ¿no? Bueno, el área vamos a calcular de la siguiente manera. Pero primero vamos trabajando en esto. Por relación de áreas, sabemos lo siguiente, ¿no? Si el área de sombreada le pongo un valor de S. Esta área sombreada vale un valor de S. Fíjate en el triángulo BMC. Para el triángulo BMC. Para el triángulo BMC. Se sabe lo siguiente, ¿no? Que MN es mediana. Y cuando es mediana. Ocho, ocho. Las regiones. Que son parte de la mediana. Esta que está por acá. Que le pusimos un valor de S. Y está por acá. BMN. Esta región. Van a ser regiones que tienen misma área. Si acaba el S, acaba el S. Siempre y cuando sea mediana, ¿no? Por fórmula. La misma idea para el triángulo más grande. Todo más grande. El triángulo más grande. Mira. CM es mediana. Ocho, ocho. Ah, ya. Este triángulo. Su área es dos S, ¿no? S más S es dos S. Por lo tanto, como es mediana. Acá esta área valdrá dos S. Entonces, concluyo lo siguiente, ¿no? Que el área del triángulo es cuatro S, ¿no? Cuatro S. Ahora tengo que calcular mi área. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo mi área? Puede ser por el teorema de Herón, ¿no? Es una solución. ¿No? El teorema de Herón me decía lo siguiente, ¿no? Para calcular áreas, ¿no? Para calcularlo por el teorema de Herón sería así, ¿no? Primero debe ser, debemos calcular el semiperímetro. ¿Cuánto vale el semiperímetro? Sumámonos. 16 más 16 más 20 entre 2. ¿Esto cuánto es? 32 más 20, 52. 52 entre 2 es, creo que es 26, ¿no? 26. Entonces, tu semiperímetro vale 26. Lo colocas acá, ¿no? 26. Ahora, 26 menos 16 es 10. 26 menos el otro 16 también es 10. Y 26 menos AC sería, que vale 20, sería. 6, ¿no? Entonces, una forma de calcular el área es aplicando el teorema de Herón. Pero el teorema de Herón para áreas, para áreas. También hay teorema de Herón para calcular la altura, ¿no? Esto es para áreas. Bueno, y por acá, tengo 4S. Bueno, acá, el que sale es el 10. 10 por 10 es 10 al cuadrado. Raíz de 10 al cuadrado es 10. Ya, acá hay un problema. Bueno, el de acá es un 3 por 2. Y el de acá es un 13 por 2. Los de acá ya salieron ya. Estos ya salieron. Por acá, el que va a salir es 2 por 2, 4. Raíz de 4, 2. Sale de 4. Los que sí nos salen son el 13 y el 3, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque no tienen raíz. O mejor, si tienen raíz, pero no tienen raíz exacta, ¿no? Entera, por decirlo así. Ah, ya. Entonces, acá adentro me quedó 13 por 3. 13 por 3 es 39. Ahora, acá, ¿no? Me queda un 20, ¿no? 2. Voy a ponerlo por acá mejor. 10 por 2 es 20. 20 por 10 es 39. Acá le saco cuarta, cuarta. Cuarta es S, lo que yo quiero. Justo lo que yo quiero. Y la cuarta de 20 es 5. 5 por la raíz de 39. Y eso viene a ser mi respuesta. La B. También otra forma de calcular el área podría ser trazar la altura, ¿no? Y por Pitágoras calculan el valor de la altura, ¿no? También es otra forma. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, sigamos, sigamos. Listo. Vamos por acá. El número de helados de un polígono regular disminuye en 3. Ya. Tengo mi polígono, dice que su número de helados disminuye. Si tengo N helados, ahora disminuye en 3. Entonces, la medida del ángulo central aumenta en 6. Ya. Digamos que estos son los lados, ¿no? N representa los lados. Ya. N representan los lados. Acá tenemos al polígono número 1. Por acá tenemos al polígono número 1. Polígono 1. Y acá tenemos al polígono 2. Dice que. Si el número de helados de un polígono regular, ojo, es un polígono regular, ¿ah? Disminuye en 3. O sea, si el inicio tenía un polígono regular de N helados, ahora le quito 3 lados. Dice que. Entonces, la medida del ángulo central. A ver. El ángulo central. El ángulo central se calcula como. Si tengo N helados, el ángulo central se calcula como 360. Entre N. ¿Correcto? Esa es. ¿Está claro, chicos? Esa es. Muy bien. Entonces, ¿no? Eso es cuando tengo N helados. Ahora, mi nuevo ángulo central, ¿cuánto va a ser? 360. Mi nuevo número de helados es N-3, ¿no? Entre N-3. Ya está. Pero dice, ¿no? Si le disminuyo, si a mi número de helados N le disminuyo 3, sucede que el ángulo central aumenta en 6. Ah, ya. Entonces, acá llegamos a una ecuación, ¿no? Matemática. 360 entre N. Más 6 es igual a 360 entre N-3. Más o menos así está el número de helados. Son números grandes, medio complicados, pero vamos a intentar calcularlo a ver. Bueno, acá, sexta la unidad. Sexta creo que es 60. Sexta creo que es 60. Si por acá, esta unidad, lo dejamos así. Y acá me queda lo siguiente, ¿no? 60 entre N. Perdón. 60 entre N-3. Y este 60 entre N, lo paso a restar. Muy bien. Y así vamos operando. Vamos a continuar por acá. 1 es igual a... En aspitan, ¿no chicos? En aspitan. Si desean, también factorizan el 60, ¿no? No habría problema, si desean. Podría ser también una buena opción. Pero vamos a multiplicar en aspitan. En aspitan sería 60 por N menos 60 por N-3. Todo esto abajo está entre... Acá se multiplica, ¿no? N-3 por N. Y listo. Esto pasa al multiplicar al 1. N-3 por N. Y acá me queda 60N. Este pasa a la distributiva. Menos 60N. Más 60 por 3. No, porque menos por menos es más. Adiós los de acá. Y me queda esta expresión. Bueno, N-3 por N es igual a 60 por 3. Es 180, ¿no? Es 180, ¿no? Correcto. Muy bien. Acá ustedes, si desean, pueden aplicar su ecuación. No habría problemas. Resolverlo. Pero yo recuerdo, para no hacer ese procedimiento, yo recuerdo que 15 por 12 es igual a 180. Es más, ¿no? 12 es 15 menos 3, ¿no? ¿Correcto? Listo. ¿Correcto? Y es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, N-D debe tener un valor de 15. ¿Correcto? Pero también otra forma, para que no tengan dudas, ustedes pueden resolverlo como ustedes deseen. Aplicando, ¿no? Los teoremas que ya saben de algebra, por ejemplo. Calcule la suma de los ángulos interiores del polígono. Oye, muy bien. Me piden la suma de los ángulos internos del polígono. La suma de los ángulos internos, ¿cómo se calcula, chicos? Es 180. Multiplicado por N-2, si no me equivoco. Pero en este caso, yo ya tengo mi valor de N. Sería 180 por 15 menos 2. 180 por 3. 180 por 3. ¿Cuál sería tu respuesta? La C, ¿no, chicos? La C, creo que es la C. A ver, por acá hay una respuesta en el chat. Excelente, será ahí la C. 2.340. Correcto. Esa vendría a ser la respuesta. Pero para eso, para eso, repito, debo saber las fórmulas. Si yo no sé las fórmulas, entonces no voy a poder dar una buena interpretación al enunciado que tenemos. ¿Ya? Listo, listo, sigamos. ¿Hay alguna duda? Sí. Listo, sigamos, sigamos. Vamos por acá. Como no hay ninguna duda, podemos seguir. Tenemos por acá. Leamos el enunciado. En un triángulo ABC. En un triángulo ABC. ABC. Las bicicrices interiores AD, como BE, ¿correcto? Ambas bicicrices se intersectan en P. Listo. Ahora recuerda que son bicicrices, ¿no? Alfa, alfa. Y por acá le coloco un valor de beta. La bicicriz AD y la bicicriz BE. ¿Correcto? Calcula el valor de AC, me dicen. Bueno, perdón, de CD. Me piden este valor de acá. No sé cuánto vale el valor de CD, así que le voy a poner una letra de X. Pero me piden ese valor, ¿no? Otro dato que me dan es que el valor de AC, ¿cuánto es? El valor de AC mide... 10. Ah, nos olvidamos. Me olvidé por acá. Que también tenemos por acá que AP mide 4 y PD mide 8. Bueno, entonces, está como que medio mal el gráfico, ¿no? Pero bueno, avanzamos ahí con lo que tengamos. Ya. Me dicen que AP mide 4 y PD mide 8. Listo, muy bien. ¿No? 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 Excelente. Bueno. Para esto tenemos que recordar las siguientes fórmulas. esta que está por acá. Cuando yo tengo una bicectriz, ¿correcto? Si acá vale tetita, acá vale tetita. O sea, acá es A, B, acá es C y D. Y se sabe por acá que A entre B es igual a C entre B. Y se debe recordar. Y se debe recordar. Pero también... Cosas que debemos saber, ya por proporciones, son las siguientes. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que esto se debe cumplir. A, B es igual a C entre D. Acá tengo bicectrices. Teta, teta. Alfa, alfa. Vamos por acá. Digamos que acá vale 1 y acá vale 3. Por la proporción, acá valdrá como 1 y acá valdrá como 3. O al revés. Digamos que acá vale 5 y acá vale 2. Por la proporción, acá valdrá como 5 y acá valdrá como 2. Es lo mismo. Si ustedes aplican la fórmula, se va a estar cumpliendo. Aplíquenla si desean. Acá vale 4 y 8. 4 y 8 no son cualquier número. Son conocidos. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué hacemos? Ah, ya. 4 y 8 son números que están en una relación de 1 es el doble del otro, ¿no? 1 es el doble del otro. Entonces, por lo tanto, el de acá va a ser como 1 y el otro va a ser como 2. La proporción se mantiene, ¿no? Acá pudo estar 3 y 27, ¿no? 3 y 27. No, perdón. 3 y 9. 3 y 9. Si acá estuviera 3 y 9, acá también seguiría siendo de 3 y, perdón, como 1 y como 3. ¿Por qué? Porque 3 y 9 están de 1 a 3. Acá pudo haber estado 5 y 15. Pudo haber estado 4 y 12. Y sí, y seguiría siendo de 1 a 3. Recuerden que es en base a la razón que tienen estos segmentos. Como acá es 4 a 8 y es de 1 a 2, acá es como 1 y como 2. Ahora, por teorema de la bisectriz, sabemos lo siguiente. Ahora sí, recién voy a aplicar esta fórmula. Pero para esta bisectriz. Si te das cuenta, voy a aplicar para esta bisectriz. ¿Cómo sería? Si es para esta bisectriz, sería 10 entre K. 10 entre 1 K. 10 entre 1 K es igual a X entre 2 K. Repito, repito. 10, perdón, entre 1 K es igual a X entre 2 K. Siempre en orden, ¿no? Si fui A entre B, inicio abajo en ese sentido, ¿no? C entre D. A entre B, C entre D. 10 entre 1 K es igual a X entre 2 K. Y bueno, ahí queda el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque las K se eliminan. 10 entre 1 es 10. Pasamos a multiplicar. ¿Cuánto vale X? 20. X vale 20. No parece, pero bueno, X vale 20. Aún más fácil pudo haber sido de la siguiente manera, ¿no? Porque, a ver, a ver, ¿por qué más fácil, profesor? Por lo siguiente, no, mira por acá. Esta es bisectriz, esta es bisectriz. ¿Este punto P, qué es? ¿Cómo se llama aquel punto donde se intersectan las bisectrices interiores? ¿Cómo se llama aquel punto donde se intersectan las bisectrices interiores? ¿Están durmiendo? Bueno, el punto donde se intersectan las bisectrices interiores se llama in-center. Por lo tanto, si yo trazo de C a P, esta que está por acá también será bisectriz. ¿Por qué sin centro? Ah, profesor. Entonces, profesor, como es bisectriz, en el triángulo de acá puede aplicar el teorema mencionado, ¿no? Ah, ¿pero qué hemos dicho? Si es bisectriz, acá es de 1 a 2. Ah, si acá es 10, el de acá debe ser el doble, profesor, 20. Excelente, 20. Con un trazo solucionaríamos varias cositas. Bien. Muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Están durmiendo, están durmiendo los chicos. A ver. Calculen la longitud de la tangente común exterior a dos circunferencias tangentes exteriores de radio 9 y 4. Tenemos dos circunferencias exteriores. ¿No? Sí. Una es más grande que la otra, ¿no? Ambas circunferencias tienen una tangente en común. Me piden, dice, calcule la longitud de la tangente común. Bueno. Muy bien. Acá tengo dos circunferencias. Esta de acá es la tangente común. Lo que me piden a mí es esta longitud. Esta recta es tangente a ambas. Me dicen que estas circunferencias son tangentes exteriores. Si son tangentes exteriores, entonces este punto es punto de tangencia. Y también me dicen que las circunferencias tienen como radio 9. Y la otra tiene como radio 4. Por lo tanto, por lo tanto, ¿Cuánto vale X? X vale 2 veces la raíz cuadrada de los radios de 9 por 4. ¿Eso cuánto es, chicos? X vale 2 veces la raíz cuadrada de los radios de 9 por 4. X vale 2 veces la raíz cuadrada de los radios de 9 por 4. X vale 2 veces la raíz cuadrada de los radios de 9 por 4. 12, no 12, no 12, no. 2 por 6, no. Acá es 36. Raíz de 36 es 6 por 2, 12. X vale 2. ¿Cómo sé esto? Porque el de acá es una fórmula, chicos. Es una fórmula. Esto es una fórmula. La fórmula es esta de acá, ¿No? Que cuando tengo circunferencias tangentes exteriores y a ellas una tangente, significa que esta longitud es igual al doble del producto de los radios. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, están durmiendo, por ahí no contestan. Vamos. Vamos con el problema número 10. M es punto medio de la región, de punto medio de AB, perdón. Si AB vale 8. Si AB vale 8 y M es punto medio, acá será 4, 4. Mejor lo vamos a sacar el problema. Más o menos así. Me dicen que M es punto medio, ¿No? AB vale 8, acá vale 4 y 4. BC vale 10. Y el área de la región, ¿Cuánto es? 28. El área total de la región ABC es igual a 28 metros cuadrados. Calcule el área de la región sombreada. La misma idea, chicos, ¿No? Muy similar a lo anterior. Miren por acá. A ver. Vamos a ver si podemos resolverlo. Si el de acá vale 8 y el de acá vale 10, ¿No? AB es igual a 8, ¿No? Y BC es igual a 10, ¿No? Queremos su razón, ¿No? La razón, ¿Cuál es? De 4 a 5, ¿No? ¿Por qué quiere la razón, profesor? Porque sabemos nosotros, o debemos saber, lo siguiente, ¿No? Que por la bisectriz, si acá mide 8 y acá mide 10, estamos aplicando lo anterior. Esto que está por acá. Acá vale K y 3K. O mejor el de acá, el de acá es 5 y el de acá es 2. Acá será como 5 y como 2. Acá vale 8 y acá vale 10. Acá debe ser como 4 y como 5. Correcto. Como 4 y como 5. Listo. Importante saber eso de ahí. Muy bien. Entonces, ahora a ver, busquemos la manera la manera de la manera de poder saber en qué relación están. Hay un teorema, pero vamos a ver si se puede hacer por otro teorema. El teorema en el lado, por ejemplo. El teorema en el lado acá encaja y nos saldría muy rápido. Se puede aplicar. Ya, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Mira por acá. Voy a marcar el triángulo. Ubiquemos en el triángulo MBC, ¿no? MBC. MBC. En el triángulo MBC. Para el triángulo MBC, este es su bisectriz, ¿no? Muy bien. El de acá es como 4 y acá es como 10. 4 y 10. ¿En qué relación están? De 2 a 5, ¿no? Por el teorema de la bisectriz aplicamos lo mismo, ¿no? Aplicamos lo mismo, ¿no? Si aquí es 4 y aquí es 10, su relación es de 2 a 5. Ah, ya. Entonces, acá será como 2, otra variable, y acá será como 5. Y eso es todo, ¿no? Y ahí sale el problema, chicos. Rápido. Creo que lo otro no es necesario. ¿Por qué, profesor? Porque esta área sombreada, colócale un valor. Le voy a poner 2x, ¿ya? Esta área sombreada vale 2x. Tú sabes, por relación de área, ¿no? Muy similar también a la bisectriz, ¿no? Si yo tengo un triángulo, cuyas bases, digamos, acá están como 3 y acá como como 9, digámoslo así, ¿no? De 3 a 9. Si acá vale S, acá será 3S. ¿Por qué, profesor? Porque las áreas de estas regiones corresponden a las bases. Estas bases están en relación, uno es el triple del otro. Por lo tanto, esta área será, uno va a ser el triple del otro. Acá le pongo, acá me dicen que las bases están de 2 a 5. Si le pongo 2x, acá será como 5x. Listo. Si te das cuenta, si te das cuenta, todo esto, todo esto vale 7. Pero a la vez, CM es mediana. Si todo esto vale 7x, pero CM es mediana, mira, lo que sí sabemos es que cuando tengo un triángulo y trazo la mediana, esta área es igual a esta área. Si el de acá vale 7x y es mediana, todo esto valdrá 7x. Por lo tanto, por lo tanto, todo vale 14x, 7 más 7, 14x. El área del triángulo ABC vale 14x. Sobre el 7 más 5, 12 más 2, 14. Es igual a 28 metros cuadrados, que es el dato que me dan. Acá le saco 7 más 7, 7 más 7, 7 más 2x, 7 más 4, 4 metros cuadrados. Lo que a ti te piden es 2x, justo lo que está por acá, ¿no? No. ¿Correcto? Justo lo que está por acá. Mira, justo lo que está por acá, 2x, 2x vale 4 metros cuadrados. Y esa es la respuesta. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro, Chicos, estos problemas son un clásico, ¿ya? Un clásico. Todo lo que es relación de áreas, ustedes deben saberlo, porque no viene solamente en geometría, viene en RM. Así que, para ese examen, fijo, fijo, le vendrá uno de áreas, ¿no? O en RM, o en geometría. Porque en RM también hay una parte que es relacionamiento geométrico, creo. Así que, estar preparados. En un triángulo ABC, donde AB vale 10, ¿no? Y BC vale 8. AB mide 10, BC vale 8. Se traza la seviana interior, CD. Tengo un triángulo ABC. Se va a trazar la seviana interior CD, la seviana CD. ¿Qué? 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 Ya, muy bien. Tal que, el ángulo en A, es igual, al ángulo BCD. Calcule el valor de AD. Recuerda, recuerda, que todo esto, mide, 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 mide a B. Te piden a ti, calcular el valor, mide, mide a B. El valor será, el que está por acá, ¿no? X. Listo. Eso es todos los datos que tenemos. Muy bien. Pregunta, pregunta. Este teorema que estamos viendo dentro de la pantalla, de sus pantallas, es el teorema de las antiparalelas. ¿Recuerdan o no? Teorema de las antiparalelas. Voy a exagerar un poquito. Listo. Teorema de las antiparalelas. Vamos. Vamos. ¿Qué sabemos acá? Que X al cuadrado, que X al cuadrado, es igual a, a por B. Siempre y cuando, alfa esté en esta posición. No necesariamente tiene que ser alfa, puede ser otra letra, pero deben medir igual. Es lo mismo, solamente que en otra posición. Entonces por acá, concluyo que 8 al cuadrado, es igual a, a este pedacito, que está por acá, voy a ponerle BD. Este segmento vale BD, ¿no? Por todo. ¿Todo cuánto vale? Diez. ¿Cuánto vale BD? ¿Cuánto vale BD? 64 entre 10, ¿Cuánto es? 6,4, ¿No? Acabamos de calcular que el de acá vale 6,4. Y concluyo, ¿No? Que X más 6,4 es igual a 10, ¿No? Todo vale 10. ¿Cuánto vale X? Creo que es 3,6. Y listo, te salió rápidamente. Pero, importante, ¿No? Importantísimo. Debes saber el teorema de manejas antiparalelo. Si damos una revisada rápida, formulazo este problema, ¿No? Formulazo. Formulazo. Este no tanto. Pero igual, el de acá sí fórmula. Acá te tenías que hacer la fórmula. Son pequeñas fórmulas que debemos saber. Tampoco son complicadas. Así que tu examen no debe resistirse. La generatriz de un cilindro circular recto, dice, ¿No? Mide 8. Y el desarrollo de su superficie lateral es un rectángulo cuya diagonal mide 10. A ver. Vamos a trabajar esta figura. Vamos a trabajar esta figura. Listo. Listo, por acá. Perfecto. Listo. Ya, más o menos, es algo así. Liz, su audio, por favor. Miso, si puede apagar su audio, por favor. Ya, está en silencio. Bueno. La generatriz de un cilindro circular recto mide 8. La generatriz mide 8. Ya. La generatriz mide 8. Y el desarrollo de su superficie lateral mide 10. Toda esta área mide 10, ¿No? Esta área de acá mide 10. Ah, no, perdón, perdón. Dice que la diagonal es 10, ¿No? Ya me confundí. La diagonal vale 10. Ok. Dice que el desarrollo de su superficie lateral es un rectángulo cuya diagonal mide 10. Ah, ya. Muy bien. Por lo tanto, a ver, vamos. Por teoría. Si el de acá, si esta figura representa el desarrollo de la superficie lateral significa que si acá vale mi generatriz 8 el de acá vale 8. 8. También se sabe que esta longitud, esta dimensión del rectángulo viene a ser el perímetro de la base. O específicamente la longitud de la base. Ah. Pero antes de hacer eso, sabemos que, ¿Cuánto vale la longitud de la base? De un círculo, de una circunferencia, perdón. ¿Cuánto vale la longitud? 2 pi por r, ¿Sí? Sí, ¿No? Está bien. Muy bien. Vale 2 pi por r. Pero, si aplicamos pitahoras, o sobre todo, si observamos la figura, 10 es un 5 por 2, 8 es un 4 por 2. Por lo tanto, es 5, 4, el de acá debe ser 6. Es un triángulo conocido por nosotros. 2 pi por r es igual a 6. Lo que a ti te piden es el volumen. El volumen, ¿Cómo se calcula? Área de la base, pi por radio al cuadrado, y por la generatriz. ¿Cuánto vale tu radio? Tu radio, profesor, mi radio vale mitad, mitad 3 entre pi, profesor. Eso reemplaza abajo, ¿No? El volumen es igual a pi por 3 pi. Sudo esto al cuadrado, porque es mi radio, y lo multiplico por 8. Que me queda pi por 9 entre pi al cuadrado por 8. Por lo tanto, me queda que 9 por 8, 72. El cuadrado con el pi se van. Me queda 72 entre pi. Esa vendría a ser mi respuesta. 72 entre pi. ¿Está claro? A mí me lo voy a escuchar para que su audio, por favor. Miss, su audio, por favor. Miss, su audio, si podría apagar, por favor. Sí, la dejo, ¿Cuál? ¿Está por decirle? Inclusive, la deita acá, a ver, está en el sección. ¿Qué? 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 La deita es ayunando, chado a hambre. ¿Qué? Está con filo, la deita. Bueno, ya. Avancemos, avancemos. Ya se dio una cuenta. Ya se fue, se fue. Aprovechemos que se fue. Sabían que hay una serie en mucho cordar, ¿No? La misma sabe que la estamos viendo, creo. Hay una serie, ¿No? Hay una serie de Black Mirror, un capítulo, un conocido, donde tú entras a páginas, ¿No? De internet. Y le haces clic, digamos, a cualquier publicidad, ¿No? O cierras a cualquier publicidad, ¿No? Y al hacerle clic, ese, ese, al hacerle clic, al cerrarlo nomás, ya en tu computadora, ingresa como que un, un virus, por decirlo así, ¿No? Y ponle que tú tengas tu laptop, o tu cámara, prendiendo celular, ¿No? Lo que hace ese, ese virus, es grabarte a ti, ¿No? Te graba. Todo lo que es en tu día, te estás grabando. Si la cámara apunta hacia tu cama, hacia tu cuerpo, o sea, cualquier, te estás grabando, ¿No? Te estás grabando, ¿No? Y lo que hacían, es este, en esta parte, ¿No? Extorsionar a la gente, ¿No? Digamos, ¿No? Que tienen una, te estás cambiando, y te amenazaban, ¿No? Con eso, te extorsionaban. Así que no hagan clic, a cosas prohibidas. Muy bien. Igual en su mensaje, de bandeja, por ejemplo, ¿No? Son casos de la vida real. No, 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 no hagan clic, cosas que desconozcan, ¿No? No, no la hagan, porque tu cámara, y tu cámara, siempre manténla, por decirlo así, de tu celular, boca abajo, ¿No? O, está parando. Muy bien. Sigamos, sigamos. En la bisectriz, de un ángulo A o B, dice, ¿No? Ya, en la bisectriz, de un ángulo A o B, se ubica un punto T, ya, tengo un ángulo A o B, ángulo todavía, no. En la bisectriz, se ubica un punto T, ya, tengo la bisectriz, el ángulo, en esta bisectriz, se ubica el punto T, imagino que está por acá, ¿No? La mediatriz de OT, intersecta, a M, en O A, y a N en O B. La mediatriz de OT, OT es todo esto, ¿No? Su mediatriz estará más o menos por acá. Esta mediatriz, que hace que lo parta en partes iguales, intersecta, A o A en M, y a N en O B. Calcule, la medida del ángulo MTN, ¿No? MTN. Piden este ángulo, que está por acá. MTN. Todo este ángulo. El de acá. Ese ángulo vale X, ¿No? Si, si OM es igual a OMN, OM, si OM vale L, MN vale L. Vale. Ya bueno chicos, ya ahí, calculemos a ver. En primer lugar, esta es bisectriz. Alfa, alfa. Correcto, es bisectriz. Ya. Mira, bisectriz, es bisectriz, es más, esta recta de color negro, es media, es mediano. Esta recta de color negro, es mediano. Es mediano. A mí, si me lo escucha, ahí hace mucho, menos mal. Esta recta de color negro, es mediatriz. Mediatriz. Como esta recta de color negro, es mediatriz, esta mediatriz, hace que lo divida en partes iguales, y forme triángulos isósceles. Acá también valdrá L, mira. Formé un isósceles. El de acá es isósceles. L, L, porque es mediatriz. Correcto. La mediatriz, forma isósceles. Ahora, pero este triángulo de acá, no es cualquier triángulo, mira, este triángulo de acá, es isósceles. El de acá, mira, el de acá, el de acá. ¿Por qué, profesor? Alfa 90, 90 menos alfa. Alfa 90, 90 menos alfa. Mira, dos ángulos que miden 90 menos alfa, es isósceles. Pero, ahora, fíjate de nuevo, mira, esto, esta recta es mediatriz de este segmento, es mediatriz. Si yo, si esta recta de acá es mediatriz de este segmento, y trazo los extremos, y acá mide L, y acá mide L. ¿Qué significa? Que acabo de encontrar un triángulo donde los tres lados miden L. Por lo tanto, X es igual a 60, porque es un triángulo equilátero. A ver, si no se entendió así, voy a poner acá un ejemplo, ¿Ya? Tengo AB, he trazado la mediatriz de AB. Acabo de trazar la mediatriz de AB. ¿Ya? La mediatriz es que forma 90, lo divido en partes iguales. Esa es la mediatriz. Ahora, cuando tengo la mediatriz, siempre y cuando yo trazo los extremos, estos van a medir igual. El de acá, medirá igual que el de acá. ¿Correcto? Yo trazo los, agarro un punto, agarro un punto y trazo los extremos, lo mismo. Medirán igual. Como esta es mediatriz, tengo mi segmento acá, y he trazado hasta acá, que vale L. Perdón, hasta acá que mide, esto mide L. Esto mide L, el de acá también medirá L, ¿No? Porque desde el mismo punto, he trazado los extremos. Lo mismo por acá. De N, esto mide L, o sea, acá también medirá L. porque es parte de la mediatriz. No olvidar eso, por favor. Sale 60. Acá, digamos, la gran dificultad es el gráfico, ¿No? Pero, resolverlo, no tomó más de un minuto. el de acá es un clásico, ¿No? Un cuadrilátero ABCD. Ya, si te viene esto, tienes que resolverlo. ABCD. El ángulo en B y el ángulo en C. Calcule la medida del ángulo formado por, ya me piden la medida del ángulo formado por las bisectrices de A y de D. Trazo la bisectriz del ángulo en A, trazo su bisectriz del ángulo en A, trazo su bisectriz del ángulo en E, en D, perdón, D. He trazado ambas bisectrices, me piden el ángulo formado por las bisectrices. Recuerda que cuando se intersectan dos rectas, forman dos ángulos. El que está por acá y el que está por acá. Bueno, si calculas el de acá, bien, ¿No? O el de acá también, ¿No? Si sabes uno, sabes el otro, porque suma 180, ¿No? Si yo sé el de acá, como todo suma 180, sé el de acá, ¿No? Y viceversa, ¿No? A ver, ¿Cuándo sale ese problema, Chico? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Un minuto, a ver, un minuto, vamos, chicos, inténtelo, al ojo está, es una fija eso. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Están dormidos? No se dice nada. Bueno, ya vamos a resolverlo. Sí. Terribles son chicas. Me hubiera gustado conocerlo desde el inicio. Pero bueno, para poder conocerlos más y poder empatizar más. Pero no sucedió, ¿no? Vamos por acá. Si acá vale 100 y acá vale 110, ¿Cuánto vale este ángulo? Bueno, la C dice, compañera Abril. ¿Cuánto vale? Bueno, si desean, acá complementan. Acá vale 80, ¿No? Porque todo suma 180 y acá vale 70, ¿No? 70, ¿No? Entonces, 80 más 70, ¿Cuánto es? 150, creo. ¿Cuánto le falta? 30. 30 para que todo sume 180, ¿No? Y luego, aplicas tu teorema, ¿No? El teorema de la bisectriz. Bueno, el teorema cuando tengo un incentro, ¿No? ¿Correcto? Voy a colocarlo acá. Cuando acá es bisectriz, bisectriz, hay una relación entre esos ángulos, ¿No? Y es igual a 90 más la mitad del de arriba, ¿No? Este ángulo va a ser igual a, como es bisectriz, bisectriz, a 90 más la mitad de 30, ¿No? Sería 15, 90 más 15, 105, ¿No? Este ángulo es 105, ¿No? Y justo la clave es 105, ¿No? Justo la clave es 105. ¿Está claro chicos? Sí. Lo que hicimos fue prolongar, completar ángulos y aplicar la fórmula. Hay muchas formas de hacer, está claro. Nuestros problemas tienen, son como, la del Capitán Strange, ¿No? ¿Cómo se llama? El Doctor Strange, ¿No? Múltiples soluciones, 50.000 soluciones. Vamos por acá. Tú fija esta de acá, por ejemplo. Vamos por acá. CD, mide, es cuatro veces a seno. CD es cuatro veces a seno. CD es como cuatro, y ya CD es como uno, ¿No? Sí, ¿No chicos? CD es cuatro veces a seno. Muy bien. CD es como uno, ¿No? BD menos cuatro AB. BD, ¿Qué es BD? El de acá, ¿No? El de acá es BD. BD menos cuatro veces AB, ¿No? Es igual a 20. No parece que están en la línea, pero sí en la línea. Esta diferencia es 20, por ejemplo, ¿No? Calcule la longitud de BC. Bueno, este es BC. A BC le pongo X. Si BC vale X, ¿Cuánto vale AB? Como todo vale K, el de acá vale K menos X, ¿No? Sí. Si BC vale X, todo vale K, el de acá vale K menos X. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación, ¿No? BD, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale BD? BD es todo esto. BD vale 4K más X, ¿No? BD es todo esto, 4K más. BD vale 4K más X. Menos cuatro veces AB. ¿Cuánto vale AB? AB vale K menos X. Es igual a 20. Multiplicados, multiplicados. Distributiva, ¿No? 4K más X menos 4K más 4X. Es igual a 20. Porque menos por menos más 4, está bien, ya. Esto se elimina, ¿No? Qué suerte, qué suerte. 5X es igual a 20. X vale 4. ¿Está claro chicos? ¿Está claro chicos? Muy bien. Este problema de segmento, sé que a veces en segmentos ustedes pensamos que es fácil y está bien pensar que es sencillo, ¿No? No está mal, ¿No? Pero siempre hay que tener cuidado con ciertos problemas, ¿No? ¿Ya? Por ejemplo acá parecía sencillo, pero por ahí, si le ponía una variable de más se me complicaba y se hacían un alboroto. Siempre hay que dar una revisada de esos temitos que parecen sencillos y a veces nos pueden complicar. Una ojeda nada más, tampoco hay que darle mucha importancia. Muy bien, vamos por acá. ¿Y cuándo se le sale el examen de agraria chicos? El 26, uy, este domingo. Bueno. Relájense, entonces. Respiren cuando se pongan nerviosos. Comienza, digamos, aplica tu estrategia, ¿No? Que has aplicado durante estos meses de preparación. Yo te puedo decir algo, o alguien te puede decir algo ahora, último, cambia esto. No, pero tú has practicado algo durante estos meses, ¿No? Tú tienes una forma de resolver ya. Que has ensayado, ¿No? Entonces ya ahí. Yo te puedo sugerir que comience por lo más fácil, ¿No? O por lo que sabes, ¿No? Pero ya depende de ti, ¿No? Porque tú también has practicado, tienes tu ritmo, te conoces. Sabes cuáles son tus fortalezas. Por ahí tienes que atacar. Lo difícil, ahora sí, eso sí, ¿No? Lo que sabes poco, déjalo al último. Como que, que tenga sentido, ¿No? Avanzalo, todo lo que tú sabes. Y lo más difícil, ya déjalo al último. A ver. Dice acá, M, N, P y Q son puntos medios de A, B. M, N, P y Q son puntos medios de A, B. B, C, C, D y A, D. Son puntos medios. Listo, son puntos medios. Respectivamente, bueno, ya está. Bueno, me dicen que A, C más B, D. A, C más B, D es igual a 56, ¿No? Ya. A, C más B, D. A, C, A, C le voy a poner 2A, ya chicos. A, C le pongo 2A. Y a B, D le pongo 2B. Ya. 2A más 2B es igual a 56. Ya. Muy bien. Chicos. Pregunta, pregunta. Si A, C vale 2A, y acá es punto medio, cuerda, 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 cuerda. Y por acá en M es punto medio, bolita, bolita. ¿Cuánto vale M, N? La mitad, no A, ¿No? ¿Por qué? Porque por base media, ¿No? Si todo esto vale 2A, punto medio, punto medio, vale A. Igual en el otro, ¿No? Si todo esto vale 2B, punto medio, punto medio, tronco, tronco, punto medio, cuerda, cuerda. Significa que si acá vale 2B, por acá será el valor de B. Y listo, ¿No? Te piden a ti calcular MQ. MQ, ¿Quién es? MQ es igual a... Si acá vale B, el de acá vale B, ¿No? Si acá vale A, el de acá vale A. Porque por teoría, se sabe que cuando uno los puntos medios de un cuadro, de un trapezoide, formamos un paralelogramo. Siempre y cuando uno los puntos medios. Entonces, si acá vale A, acá vale A. Si acá vale B, acá vale B. ¿Por qué son características de un paralelogramo? Me piden MQ, MQ vale B, me piden MB, ¿No? Pero me dan que MN vale 16. MN, ¿Quién es? MN es A. Ah, ya. Ya está, ¿No? Sería mitad, mitad, mitad. A más B es igual a 28. Pero A tiene un valor de 16, más B es igual a 28. Por lo tanto, B, ¿Cuánto vale? Dos. Dos. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? Perfecto, perfecto. Sigamos, sigamos. Gracias, Inga, Abril. Abril es nombre, creo. Pentágono regular, me dicen. Vamos a crear un pentágono por acá. En un pentágono regular, A, B, C, D, E. Las diagonales de AC y BE se intersectan en el punto P. De modo que A, B, M, D, A calcula el valor de la expresión A, B por AC por AC, ¿No, chicos? Chicos, ¿Cuánto vale el ángulo interno en un pentágono regular? ¿Vamos? Bueno, hay una fórmula, ¿No? Para una, para polígonos regulares hay una fórmula, ¿No? Sería 180 por N menos 2 entre el número de lados, ¿No? Que es N, ¿No? Por lo tanto, sería 180 Si es un pentágono, tiene 5 lados 5 menos 2 Todo esto dividido entre el valor de 5 ¿Cuánto vale el valor de alfa? 36 por 3, ¿No? 90 más 18 108 Este ángulo los ángulos internos valen 108 Ah, profesor Este ángulo, profesor valdrá 108, profesor Excelente Este ángulo de acá vale 108 El de acá también vale 108 Pero como es un pentágono los lados miden igual Si este lado mide A Este lado mide A mide A mide A Porque es un pentágono regular ¿Ya? Porque es un pentágono regular ¿Correcto? Muy bien ¿Qué tipo de triángulo estamos acá? Teniendo Es un triángulo Isóceles Isóceles Si es un triángulo Isóceles Chicos, ¿Cuánto mide cada ángulo? 108 Para llegar a 180 te falta 72, ¿No? Como es isóceles Cada uno mide 36 Muy bien 36 Porque puede ser Por acá lo mismo No mira por acá Es un ángulo De 108 Y es un triángulo isóceles ¿Cuánto mide cada uno? 36 36 Ajá Ajá Mira por acá Mira por acá ¿La viste o no la viste? 36 36 El de acá mide A Este que está por acá mide M Y esta que está por acá ¿Cuánto mide? N La tienen Se llama Se llama Teorema de las antiparalelas Teorema de las antiparalelas ¿Eso cómo es? Al cuadrado es igual a M por N ¿Sí o no? Hace un momento lo vimos, ¿No? Justo me piden M por N Sería A al cuadrado Nada más ¿Qué es lo que está por acá mide M por N ¿Qué es lo que está por acá mide M por N ¿Alguna pregunta chicos, dudas? ¿Alguna pregunta chicos, dudas? Muy bien. Bueno. Vamos por acá. ¿Qué es esto? Vamos a leer el problema. Calcule el perímetro de un trapecio isósceles. Calcule el perímetro de un trapecio isósceles sin suscrito a una circunferencia de radio 5. Vamos a tratar de analizar. Vamos a tratar de analizar. Cuando dicen circunscrito es que contiene. Circus de contener. Muy bien. Listo. Listo. Creo que está más o menos algo así ya chicos. Listo. Y calcule el perímetro de un trapecio isósceles. Lo dibujé mal, pero bueno, igual parece. Si estamos en un trapecio isósceles, estos lados miden igual. A una circunferencia de radio 5. Bueno, la circunferencia tiene como radio 5. Si uno de los ángulos del trapecio es 150. Es más, este ángulo y el de acá miden igual. ¿Por qué, profesor? Porque usted dice que miden igual, porque es un trapecio isósceles. Estos ángulos de acá arriba también miden igual, porque es un trapecio isósceles. Pero estos dos no pueden ser 150, ¿no? Los que pueden ser 150 son estos dos, ¿no? Entonces, valen 150. Listo. Pues ya salió. Profesor, yo me acuerdo lo siguiente. Que en una de las claves usted mencionó lo siguiente, ¿no? Cuando tengo una circunferencia y tengo una tangente. Y tengo otra tangente. Al unir los puntos de tangencia. Ojo, siempre y cuando las tangentes sean paralelas. La unión de los puntos de tangencia es el diámetro. También la altura. La altura. Entre las paralelas. Siempre será el diámetro. Muy bien. Ah, ya. Entonces, esto de acá vale 10. 5, 5. Esto por acá será... También será diámetro. 10. Listo. Pregunta, pregunta, pregunta. Si acá es 150, el ángulo de acá vale 30. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué usted dice que vale 30? Porque yo sé que cuando son paralelas, estos dos suman 180. Si acá vale 150, acá vale 30. Si acá vale 30, tengo un triángulo de 30 y 60. A 30 se lo pone 10. A 90 se lo pondrá 60, el doble. Acá vale 60. Acá vale 60. ¿Correcto? 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 Muy bien. Y finalmente aplicamos el teorema de Ponce de Lett. ¿Recuerdan el teorema de Ponce de Lett o no recuerdan el teorema de Ponce de Lett? No recuerdan. Vamos a recordar el teorema de Ponce de Lett. El teorema de Ponce de Lett me decía lo siguiente. O dice lo siguiente. En cualquier trapecio, trapecio, trapezo, en cualquier cuadrilátero se cumple lo siguiente. Si A más B En cualquier cuadrilátero que contenga una circunferencia, ya A más B es igual a C más D. Es el teorema de Ponce de Lett. Ponce de Lett, perdón, teorema de Ponce de Lett. Me confundí, teorema de Ponce de Lett. Ahí está, ¿no? A más B es igual a C más D. Este lado ponle M si deseas, este lado ponle N si deseas. Eso es por acá que concluyo, ¿no? Que M más N es igual a 60 más 60. M más N es igual a 120. Tú quieres saber el perímetro, ¿no? El perímetro del cuadrilátero, del trapecio, perdón. Sería 60 más 60 más M más N, ¿no? Pero M más N vale 120. Sería 240. Voy a colocarlo acá, ¿ya? Para que no nos confundamos. 60 más 60. El perímetro es el sumo de todos los lados, ¿no? 60 más 60 más M más N. Pero se sabe por lo anterior que esto es 120. Por lo tanto, mi perímetro es igual a 240. No olviden que esto de acá sale por el teorema de Pitor. ¿Correcto? Así sería. De esta manera estaríamos calculando. ¿Alguna pregunta, chicos? Pues. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, todo bien parece Ah, ya, es 20 en vez de 60 ¿20? ¿Dónde está 20? Ah, tienes razón, ¿no? Yo me confundí, ¿no? Hay un lapsus brutus ¿Por qué pude 60? Ah, seguro lo confundí con el ángulo Tienes razón, si acá es 10 Acá sería 20, ¿no chicos? Si acá es 10, acá es 20, el doble, ¿no? 60 era el ángulo Un bug, un bug mental Entonces por acá, la idea sigue siendo la misma Acá vale 20 Acá vale 20 Y por acá E más en Diría 40, no sé si es 40, tienes razón 20 más 20 20 más 20 Ya está, acá sería 40, el de acá es 40 Sería 20 más 20 Sería 80, ¿no? 80 Muy bien Ahora sí Ahora sí, ahora sí tiene sentido Muy bien Estás atento El caballero está atento, muy bien Yo pensaba que estaba durmiendo Yo pensaba que estaba durmiendo, solo hablaba con su compañera Muy bien, muy bien Sigamos, sigamos Vamos por acá Vamos por acá Es un cuadrante de centro O O, P es un arco de centro A O, P es un arco de centro A Ah, ya, tenemos dos centros Tenemos un centro para el cuadrante Y un centro para el sector circular Ambos comparten el mismo radio Mira, este radio es del centro A hasta O Es un radio, mira Pero también D, O, A es un radio Ah, ya Y por acá es radio Radio D, O, P es radio, ¿no? Para el cuadrante, ¿no? Y A, P también es radio para el sector circular Mira Acá forma un triángulo equilátero, ¿no? Mira, forma un triángulo equilátero 60 Pero como acá es un cuadrante Acá cuánto vale 45 Un cuadrante, acá vale 40 Pero como todo vale 60 Ah, ya, acá valdrá 15, ¿no? 15 15 grados Muy bien Yo quiero saber cuánto vale Mi radio Acá me dan Mi radio me dan que vale 6 raíz de 3 6 raíz de 3 6 raíz de 3 Acá tengo mi radio que vale 6 raíz de 3 Mi radio vale 6 raíz de 3 Y por acá mi radio también vale 6 raíz de 3 Me piden calcular el área sombreada Bueno Me piden calcular el área sombreada A ver Rápidamente Pueden aplicar la fórmula, ¿no chicos? Hay una fórmula para eso ¿Cómo calcula el área sombreada? Muy bien Yo tengo mi sector circular, ¿sí o no? Tengo el ángulo 15, tengo el radio El problema debe salir ya ¿No? Pero veamos, 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 veamos A ver Según la fórmula, ¿cómo sería? El área del sector circular Sería igual a Teta por el radio al cuadrado Entre 2 Donde Teta debe estar en radianes, ¿no? Entonces Teta es igual a 15 grados Lo pasamos a radianes por Pi entre 180 Grado con grado se elimina 180 15 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 1 por pi Pi 15 15 A 2 Mi ángulo es pi Entre 12 Por el radio al cuadrado 6 Raíz de 3 Al cuadrado Entre 2 Resolviendo eso que está por ahí Me sale el problema Cuánto vale Acá me queda un 36 Por 3 Este 36 Con el 12 12 12 3 3 por 3 9 Sería 9 pi medios 9 pi medios 9 pi medios Y esa vendría a ser mi respuesta Alguna pregunta chicos Alguna duda ¿Vale? ¿Vale? Ninguna duda chicos ¿Todo claro? Bueno Me imagino que sí Bueno Continuemos Continuemos A ver Dice Si el volumen vale 27 Metros cúbicos De un tetraedo regular Su volumen Me piden calcular la altura La longitud de la altura Pero tú sabes que el volumen Se calcula como A ver Era el lado al cubo Por rey de 2 Entre 12 Entre 12 Y la altura Se calcula como El lado Por la raíz de 6 Entre 3 Sí Esa es Ya recordé Entonces Bueno Resuelves Calculas L Y luego Reemplazas ¿No? Esa podría ser una solución Resolvamos Vamos a ver 27 Es 3 al cubo ¿No chicos? 3 por 3 No hay Por 7 L al cubo Queda así 2 Es 2 a la 1 medio Y 12 Es un 3 por 2 Al cuadrado ¿Sí? Bueno Si por acá El 3 pasa A En este caso A A multiplicar Sería 3 a la 4 Y por acá Me queda Un L al cubo Por 2 a la 1 medio Y este Menos 2 Llega acá Así es ¿No chicos? 3 a la 4 L al cubo Por 2 a la A ver Acá me queda Menos 3 cuartos Menos 4 Más 1 Menos 3 Menos 3 medios ¿Correcto? Esto pasa a dividir ¿No? Pasa a dividir O sea L al cubo Es igual a 3 a la 4 Por Entre 2 a la Menos 3 medios Listo Ahora lo que tú tienes acá Es lo siguiente ¿No? H ¿No? H es igual a A L Bueno Ese L va a salir de acá Y acá tengo un 3 por 2 ¿No? A la 1 medio A la 1 medio Y acá me queda Un 3 ¿No? Si vamos reduciendo Me quedo un L Por Acá hay un 1 ¿No? 1 medio Menos 1 Me queda un 3 a la Menos 1 medio Por Por un Por un 2 a la 1 medio Lo que voy a hacer acá es Simplemente Es En este caso Despejar ¿No? A la 1 tercio Todo Y lo reemplazo Por acá Eso sería Digamos La La solución 5 octavos 5 sextos Vamos a ver Cómo nos sale Si me equivoco En algo Me corrigen El problema 3 a la 4 Ya no me acuerdo Muy bien Las fórmulas Hay fórmulas Que te ayudan A avanzar rápido ¿No? Pero vamos A ver ¿Qué pasó? Ya Sería acá Toda la 1 tercio ¿No? Para eliminarlo Para eliminarlo Toda la 1 tercio Por toda la 1 tercio A la 1 tercio Y 3 cuartos Por 2 a la menos 3 medios A la 1 tercio Acá me queda 3 a la 4 tercios Y acá me queda 2 a la menos 1 medio Menos 1 medio Y listo ¿No? Vamos a Acá reemplazando Eso de ahí Este es igual a L De acá Reemplazamos H es igual a 3 a la 4 tercios Entre 2 a la menos 1 medio Si es que no nos equivocamos Por ahí Por 3 a la menos 1 medio Por 2 a la 1 medio ¿Correcto? Muy bien A ver Acá me queda 3 a la 4 tercios Más Bueno Menos 1 medio No Por 2 a la 1 medio Menos Menos 1 medio Estoy chueco ¿Por qué estoy chueco? Ahí es Por la Ya Bueno Sigamos Sigamos 3 a la 5 sextos 8 menos 3 5 sextos ¿No? Por 2 a la A la nada ¿No? Porque esto es 1 medio 1 medio Más 1 medio 1 ¿No? Hay clave así Diente ¿No? Diente Más algebraico Que geométrico ¿No? Correcto Muy bien Me parece importante ¿No? Porque estas cositas A veces Hacen imposible Que se haga una solución En tus exámenes De universidad También a veces Te equivocas En un signo Y puedes sufrir Graves consecuencias Vamos por acá En el gráfico Me dicen lo siguiente ¿No? ABC es un cuadrado De lado 5 El punto T Es punto de tangencia Es un cuadrado Cuando Cuando en un cuadrado Hay una circunferencia Significa que Los puntos de tangencia Son puntos medios En esta parte Creo que voy a necesitar Agrandar la figura Para que se pueda ver Me piden a mi PT ¿No? P y T Vamos a ver Ya El lado de 5 Listo Quiero saber El valor de P y T Bueno Es un cuadrado Es un cuadrado Por acá Es un cuadrado Por ejemplo Este ángulo Es conocido Porque como todo Vale 5 Y T Es punto de tangencia Significa que El punto T Es punto medio De AD Por propiedad 5 medios Este ángulo Ya lo tenemos Este ángulo Vale 53 medios Porque mira 5 medios Y acá el doble ¿No? 53 medios De 1 a 2 Entre catetos También Esta longitud La tenemos Ya creo que Hay que aplicar Métricas Pero no hay otra Forma A ver Hay dos formas Unos por métricas Y creo que La otra Puede salir De esta manera Si trazo BD Es el centro Nosotros sabemos Chicos A ver A ver Si se puede Entender De esta manera Yo quiero Yo quiero calcular Este arco Este arco De acá Lo quiero saber Quiero saber Cuánto vale Este pequeño arco Porque al saber Este pequeño arco Voy a tener Voy a tener Voy a tener Este ángulo De acá Miren por acá Voy a trazar Este segmento Que está por acá Este es radio Y radio ¿No? Este radio Vale 90 Muy bien Aunque ya lo tengo Creo Creo que Se le va Más fácil Todavía Si acá Hay 53 medios Acá es 90 Este ángulo ¿Cuánto vale? Creo que ahí sale Ese ángulo vale 127 medios ¿No chicos? Pero como todo es 90 El de acá es 90 El de acá también es 90 ¿No? Entonces este pequeño pedazo Valdrá 53 medios ¿Y este lado cuánto vale? Este lado vale Vale 5 ¿Por qué vale 5? Ah perdón Vale 5 medios ¿Por qué es mi radio? Este es mi radio Que vale 5 medios Recuerda que Cuando una circunferencia Está dentro de un cuadrado O está inscrito Dentro de un cuadrado El lado del cuadrado Con las El radio de la circunferencia ¿No? Hay una relación ¿No? Uno es el doble del otro 5 medios Si aquí es 5 mil lados Acá es 5 medios Entonces voy a extraer El triángulo Voy a poner acá Este punto O Voy a extraer El triángulo POT Voy a extraer El triángulo POT Voy a extraer El triángulo POT P O T ¿Cuánto vale este ángulo? El de este lado Vale 5 medios ¿No? Porque es el radio ¿No? Y el de acá También vale 5 medios El de acá De O a P Vale radio También es el radio Que es 5 medios El de acá El de acá vale 53 medios Como es isósceles El de acá también vale 53 medios Y listo Como te piden PT Trazo la altura Trazo la altura Acá valdrá 127 medios Y por acá también valdrá 127 medios Por lo tanto Por lo tanto El triángulo de acá Es conocida ¿No? Recuerda que acá Debe ser como 2K Como K Acá lo mismo ¿No? Porque es isósceles ¿No? 2K K 2K Y K Porque es la relación De lados de un triángulo De 53 medios Y le ponte Entonces como K raíz de 5 Lo que a ti te piden es PT PT ¿Cuánto vale? PT es igual a 4K Pero acá vamos de saber Acabas de saber que K raíz de 5 Es igual a 5 medios ¿Cuánto vale K? 5 medios Entre raíz de 5 ¿No? Paso a dividir Lo que hacemos es Por arriba lo multiplicas Por raíz de 5 Y abajo también Por raíz de 5 Por raíz de 5 Por raíz de 5 ¿Por qué la raíz No puede estar abajo? Raíz de 5 por 5 No raíz de 5 por raíz de 5 5 ¿No? Con el 5 arriba Adiós Y me queda que K Vale raíz de 5 medios A ti te piden PT Entonces sería 4 por raíz de 5 En total sería 2 raíz de 5 Esa vendría a ser Tu respuesta ¿Alguna pregunta Chicos? ¿Duda? ¿Dudas chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí Excelente Vamos a repetir Lo último A ver Primero Hay que saber Las propiedades Cuando un cuadrado Está inscrito En una circunferencia Significa que El radio Es la mitad del lado Y también sabemos Que cada punto de tangencia Es punto medio Punto medio Punto medio ¿Correcto? Muy bien Como este lado vale 5 Y este lado vale 5 medios Si el de acá vale 5 y 5 medios Acá vale 127 medios Y acá 53 medios Porque es un triángulo conocido De 1 a 2 Cuando los catetos Son conocidos Bueno Cuando los catetos Están de 1 a 2 Se sabe que es el triángulo De 53 medios Y 127 medios Cuando acá es B Y acá es 2B Se sabe que acá vale 127 medios Y por acá vale 53 medios Eso es lo que pasó Este lado vale 5 Acá la mitad Acá está Si acá vale 127 medios Como del centro Hacia el punto de tangencia Forma 90 Si acá es 127 medios Lo que le falta es 53 medios Para que sea 90 Luego Tracé desde el centro Hacia P ¿No? Y bueno Acá ya habíamos trazado Y extraí el triángulo P o T P o T Este es mi radio Que vale 5 medios El de acá vale 5 medios Este también es mi radio Que vale 5 medios Acá está 5 medios 5 medios Este ángulo vale 53 medios Pero si dos lados Miden 5 medios Y este ángulo vale 53 medios Es un triángulo isósceles El de acá valdrá 53 medios Y para eso Yo tracé mi altura ¿No? Tracé la altura Del triángulo isósceles Y formé dos triángulos De 53 medios Y 127 medios Por lo tanto A este lado le puse K El otro debe ser 2K Por relación de lados Y la hipotenusa Debe ser K A raíz de 5 Acá es K 2K Y la hipotenusa Vale K A raíz de 5 Es por eso que igual K a raíz de 5 Es igual a 5 medios Es por eso que lo igual Resuelvo Y me queda que K Vale raíz de 5 Raíz de 5 entre 2 Lo que yo quiero Es saber PT No calculo el valor de PT PT vale 4K ¿No? 2K más 2K 4K Reemplacé el valor de K Que vale raíz de 5 medios Operé Y me queda que el valor de PT Es 2 raíz de 5 2 raíz de 5 chicos ¿Está todo claro chicos? De nada abrí Vamos 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 por acá Vamos por acá BC vale 1 AD mide 4 Calcule la razón entre MN Y el valor de PQ1 Chicos MN es base media ¿Cómo calculamos la base media? La semisuma ¿No? 4 más 1 Entre 2 Eso es 5 medios Ya tengo MN ¿Cuánto vale PQ? Chicos Como es base media Son paralelas ¿No? Si acá es punto medio Rayita Rayita Y son paralelas Este pequeño segmento Es base media Por lo tanto Este punto P Es punto medio De AC Si acá es troncazo Acá es troncazo Igual en el otro lado Mira Punto medio Dos rayitas Dos rayitas El punto N Y Este segmento Es paralela Con este segmento Ah Profesor Entonces Significa que este punto Q También es punto medio De BD Si acá vale bolita Acá vale bolita Que concluyo Que el segmento P Q Es la unión De los puntos medios De las diagonales Y eso también Tiene una fórmula Es la base mayor Menos la base menor Entre 2 3 medios Se piden la razón Entre ambos Se piden 5 medios Entre 3 medios Se piden eso La razón entre MN Y PQ Eso cuánto es 5 tercios 5 tercios 5 tercios Esa es tu respuesta Pero debo saber Las nociones Las fórmulas De base media Y de la unión De los puntos medios De las diagonales De un trapecio Acá faltan datos Yo creo Porque debería decirte Que es un trapecio Pero bueno Estamos asumiendo Que es ¿Está claro chicos? Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¿Todo claro chicos? ¿Todo claro? Debo recordar las fórmulas Si yo no sé las fórmulas Va a ser muy difícil que Que me pueda salir Vamos por acá Me dicen por acá Que PM Y MQ miden igual AN Y NC miden igual AP mide 4 QC mide 3 Y seguramente tú dirás Que MN midirá 5 Y champeará 5 Claro profe 3, 4 y 5 profesor Puede ser ¿No? Puede champear 5 De repente te ligan Vamos a intentar resolverlo A ver Para el problema Lo que voy a hacer es lo siguiente Por el punto medio de acá Voy a trazar una perpendicular ¿Estamos bien? Traz una perpendicular Ahí listo Va acá Una perpendicular Si traza una perpendicular El de acá es punto Paralela ¿Por qué profesor? Porque si acá es 90 Acá es 90 Son paralelas Ya está Mira que es punto medio Cerrucho cerrucho Ah ya Entonces acá también será punto medio Esto será punto medio Si acá va leve Si acá va leve Por acá va leve Mira el triángulo más grande Este es punto medio Traza una perpendicular He trazado una perpendicular He trazado una perpendicular 90-90 ¿Cómo son? Para Paralelas Esta de acá Con la de acá Son paralelas Fíjate en el más grande Olvídate del pequeño El más grande Punto medio Y paralelas ¿Qué significa eso profesor? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Significa que Esta recta También es punto medio O este punto que está Este punto no es Cuba Por si acaso Si acá mi idea El de acá mi idea ¿Estamos bien? Vamos de ahí Listo Tengo puntos medios Ahora Veamos Analicemos Recuerda que 3 es todo esto ¿No? De Q 3 vale QC Correcto Muy bien Mira por acá Mira Yo quiero saber Esta longitud Esta longitud Con color negro Pregunta ¿Cuánto vale Esta longitud? ¿Qué me dice? Todo vale A Y esta parte vale B ¿Cuánto vale La parte de color negro? A menos B Si no Todo vale A Y de acá a acá Vale B Esto vale A menos B Perfecto Excelente Ahora Yo sé que 2B Más 3 2B Más 3 ¿A qué es igual chicos? 2B Más 3 ¿A qué es igual? A 2A ¿No? 3 es igual a 2A Menos 2B Mitad Mitad ¿Cuánto vale A menos B? 3B 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 Esta parte vale 3B Perfecto A esta parte PB Ponle 2L Pregunta 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 Esta parte vale 2L Si esto es punto medio Para el triángulo y rectángulo de acá Esta parte cuánto vale L Ahora mira la parte más grande La parte más grande La parte más grande Mira por acá Mira el triángulo más grande Punto medio Y paralela 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 Punto medio Esta es base media De esta de acá ¿No? De este lado de acá ¿No? Si todo vale 4 más 2L Este lado cuánto vale 2 más L Ahora lo que voy a hacer Es extraer esta figura Voy a extraer esta figura Esta parte vale X Esta parte vale 2 más L Esto es 90 Esto es 90 Esto vale L Y esta parte de acá vale 3 Tengo un trapecio ¿Por qué? Porque si acá es 90 Acá es 90 Son paralelas Lo que hago ahora es Desde este punto Trazo una perpendicular Como tengo 390 Y acá también será 90 Muy bien He formado un rectangulito Si acá vale L Acá vale L Si acá vale 3 Acá vale 3 Pero si acá vale L Y todo vale 2 más L Y acá vale 2 ¿No? Entonces ¿Qué hago para calcular X? Pitágoras ¿No? X al cuadrado Es igual a 2 al cuadrado Más 3 al cuadrado ¿Eso cuánto es? Raíz de 3 Correcto X vale raíz de 3 ¿Sí chicos? Hasta acá alguna pregunta No hay clave ¿No? A Me equivoqué A menos B ¿Cuánto vale? A menos B vale 3 medios Chicos A menos B vale 3 medios Ahora sí no Podría ser que haya clave A menos B vale 3 medios 3 medios Si se dan cuenta Solo para conocedores 3 medios es 1,5 2 es 2,0 Esto es como 15 Esto es como 20 ¿No? Mira 15 que 20 Esto es 3 por 5 4 por 5 El de acá será 5 por 5 25 Pero como hay coma 2,5 Ya Como 3 Como 4 Y como 5 El de acá de hacer Ahora sí Ahora sí clave La B de Besito Besito Está claro Si el examen Te viene así Déjalo Solo sigue tu corazón Sacas tu regla Y te pones a medir Mira Porque si acá es 4 Y acá es 3 Este parece menor que 4 ¿Sí o no? ¿No? El de acá parece menor que 4 El de acá es menor que 4 Porque es más pequeño ¿No? Ya No puede ser 5 Descarta 5 Adiós 3 no puede ser Tampoco 4 o peor No puede ser igual Entonces O es 2 O es 2,5 Ya 1 de 2 O es 2 O es 2 O es 2,5 Ya ¿Por qué Champari es 2,5? No sabría No sabría descartar Pero tendrías 2 claves Si ya precisas Descartas 3 Y te quedan Entre la A Y la B Algunos Champian Digamos Midiendo con su regla Aproximado ¿No? Agarran Su regla Le ponen una medida Estándar O sea Tú creas tu escala ¿No? Con tu lápiz Acá mide 4 Acá debe de ver tanto Y de ahí lo sacan Podría ser un plan Bueno chicos ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió el problema? ¿Se entendió el problema? Gracias ¿Se entendió el problema? Gracias Ninguna pregunta Muy bien No hay ninguna pregunta Nadie pregunta Y ha hecho un problema de rectas Un problema de rectas B, C y D son puntos colineales Un problema de segmento Es tu fija, ¿no chicos? Esa ya es tu fija Sí o sí La condición es que C, D Es el doble de A, B Bueno, supongo que ahí se olvidaron Poner el A C, D es el doble de A, B M es punto medio de B, C M es punto medio de B, C Si acá vale L Acá vale L A, M vale 14 Ok Calcule B, D Bueno Si K más L Es 14 K más L es 14 B, D es 2L más 2K Esto es el doble de esta ecuación, ¿no? Sería 28 Ninguna otra Ahí ya al toque Ese problema puede seguir para motivación Comenzar bien el examen también es bueno, ¿no? O sea, antes del examen Revisa las preguntas que crees que tú vas a hacer sí o sin A esto ya le he visto, dicen, ¿no? Por ejemplo, tengo mis 100 preguntas, ¿no? Voy a ir, reviso, reviso, ¿no? Reviso todos los problemas, ¿no? Hace una ojeada rápido Lo marcas Esto lo puedo hacer Tal, tal, tal La primera ojeada Lo marcas, lo marcas, lo marcas, lo marcas Marcas lo que crees que van a salir al toque Esto, esto, esto Y vas por ahí, ¿no? Vas por ahí Acabas todas las preguntas así Que crees que van a salir rápido De ellas otras revisadas si quieres Y buscas más fáciles todavía Eso también es otra forma, ¿no? Por ejemplo, eso ha aplicado a un amigo Que ingresó a medicina Pero entonces ahí Deben ser también Deben tener Tanto conocimiento también Que de reconocer Este problema ya lo he visto De recordar ahí también Bueno, chicos ¿Alguna pregunta más? Basta ninguna pregunta Entonces, bueno Yo me despido de ustedes Yo acabo la hora Falan cinco minutos, ¿no? Ya para Porque para que tomen esa agüita Porque están sentados De la mañanita Me despido de ustedes Muchas suernos de examen de admisión Ya creo que el examen es el El resultado final, ¿no? La última Todo lo que has hecho durante todo este Año, medio año Dos años O tres años de repente O cuatro Y es la consecuencia De todo tu esfuerzo Pero hacerles recordar también Hacerles recordar también Que el examen El examen de por sí es injusto ¿No? ¿Ya? El sistema educativo es injusto Es injusto Así que No es posible que para tantos jóvenes Haygan pocas vacantes ¿No? Y eso pasa en todas las universidades ¿Ya? Así que no dejes Definirte por un examen ¿No? Tú no eres tu once Tú no eres tu ocho Tu siete O tu catorce ¿No? Tú eres más que esa nota ¿No? ¿Ya? Eso solamente es un aspecto de tu vida ¿No? El examen Nada más ¿No? Puedes sacar un bajo O buena nota Pero No es el reflejo de eso Tú eres una persona más grandiosa Todavía que ese resultado Que Por más que ingreses Porque hay personas que ingresan Y Quizás Este No son buenas personas ¿Ya? Y hay personas que no ingresan Y Son Excelentes personas Entonces Es relativo La nota no va Va a definir nada Solo te ingresa Eso sí ¿No? Así que no se sientan mal Si no lo logra Y si lo logra ¿No? Tómenlo con mucha responsabilidad Porque van a ser profesionales Y tienen que comportarse como tal Con Con Siguiendo conductas éticas siempre Chicos Mucha suerte Bendiciones a todos Y bueno Creo que por acá Creo Creo reconocer algunos Los he visto Yo he estado en promedio hace dos años Un año Perdón Hace un año Un año El Inicio de 2022 creo que es Y creo que por ahí reconozco algunos nombres Me parece Me suenan Me suenan Pero bueno Cuídense un montón Y muchos éxitos Chau chau Saludos a todos A ustedes Saludos 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 a todos Gracias por ver el video.